Él es Yair Alexander González, una persona de las muchas que con la ayuda de la Fundación Camino del Alfarero logró salir de las calles y del oscuro mundo de la drogadicción. Esta entidad, que sin ánimo de lucro y con sus propios recursos ayuda a personas en condición de calle para mejorar su calidad de vida. Por acá estamos aprovechando este espacio, dándonos a conocer que el Señor también nos pudo rescatar de ese mundo, de eso de lo más vil, de lo más menospreciado, que es las calles, que es la droga, que es el alcohol, que es la delincuencia. Nosotros como grupo acá, de estar acá entre mismos hermanos, hemos reunido, hemos tomado la iniciativa, aunque aún así uno no la tomó desde un principio porque como nos ha enseñado el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nosotros no lo buscábamos a Él, cambió Él, sino buscó a nosotros. Esta fundación se conviene y se trata de que llegue cada persona que tengase ese querer, querer cambiar, pero acá que cambia y transforma no es la fundación, cambia es el Señor Jesucristo. Son muchas las historias por contar de personas que han sido rescatadas de las calles, gracias a estas organizaciones que hoy hacen un llamado al gobierno local para trabajar en conjunto en pro de esta población vulnerable. La invitación también va hacia esos padres también de familia que están viviendo esta causa muy dolorosa y obviamente a los servidores públicos, concejales y alcaldes, de que acá hay un proceso como ustedes lo han dado, tenemos personas en rehabilitación y también tenemos proyectos. Estas fundaciones están listas para el plan piloto porque sabemos de que hay un plan de desarrollo que se destanará hasta los meses de junio, entonces vemos de que ya esto es una problemática social, entonces queremos decirle a los concejales y al alcalde de que las fundaciones están listas para armar ese plan piloto que necesita la comunidad y lo necesita el alcalde Barranca Bermejo. El llamado que realizan los líderes de estas fundaciones es a trabajar en pro de estas personas en habitabilidad de calle y drogadicción, una problemática que cada día genera diversas situaciones en la ciudad.